en vivo víctor estoy en vivo en vivo desde texas miren en vivo desde aquí y ustedes desde allá miren que frío está aquí en Houston el tema es nos estamos congelando ahí están mis zapatos ahí se ven mis zapatos bienvenidos quien anda por allí quien anda por ahí quien viene quien viene a platicar conmigo bajen bajen del matocho colochos bajen bajen del matocho colochos miren que bonito se ve puse la cámara porque como está para allá bajen bajen del matocho colochos si saben que aquí está bien frío verdad miren estamos congelándonos ya llevo dos minutos no lo voy a estar una hora ah gracias mafaldita gracias gracias pásenle a lo barrido estoy debajo de los pinos si se ve bonito se ve bonito el paisaje de aquí está muy frío si ven si ven que está congelante estamos en la congeladora yo siento ganas de café aunque esté caliente aunque esté frío yo siempre quiero café es un vicio es un vicio es un vicio de café pásenle bajen del matocho colochos que están ahí quien anda por ahí bájenle bájenle aquí nos vamos a estar viendo carros ahora acá nos vamos a estar voy a aquí estamos en un picnic vamos a voy a bajar frutas de esos pinos y vamos a estar en un picnic vea que bonito se mira el paisaje dijo dijo mafaldas que se miraba bonito el paisaje bonito se ve bonito porque les puse cámara porque les abrí cámara por eso se mira hermoso el paisaje isabelita 504 bienvenida bienvenida pásenle 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 a lo fresquito ahora no es a lo barrido ahora es a lo fresquito pásenle pásenle a lo fresco y trae ella también los árboles pero de qué árbol son esos de coco pásenle pásenle a lo fresquito señorita isabel cómo me le va cómo me le ha ido ay déjenme me recuestro un ratito porque ahí están mis zapatos estoy haciendo las tomas de este paisaje para que quede en la historia ese es un pino aquel es otro pino bien gracias dice qué bueno isabel qué bueno saber que está bien gracias a dios verdad mira el clima que tenemos ahora está súper para andar afuera está bien súper para andar afuera y quién está ahí pásenle pásenle yo lo estoy viendo ahí ahí está un ojo que lo está mirando pásenle pásenle a lo barrido pásenle pásenle a lo barrido isabel allá donde usted no está cayendo nieve no está nevando como aquí vieron que sueño vengo de vengo de hacer unos mandados pero tengo sueño bastante sueño tengo bastante sueño vengan a platicar para que se me vaya el sueño chicas chicos bajen bajen del mato chocolochos vengan y bajamos mango de este palo mangos maduros bajemos cocos bajemos aceitunas bajemos carao aquí hay palos brutales bastante miren hasta otro hay bastantes frutales frutas frutas hay una este quiero opiniones vamos a ver me me han hecho una pregunta a mí y yo la he contestado como yo me la sé como yo la sé ¿verdad? y es que la pregunta es adivinenme la pregunta si la pregunta si si entran más le voy a hacer la pregunta necesito sus opiniones ay no yo no le dije que se fuera yo yo le dije que necesitaba su opinión no que se fueran le digo bajen bajen del matocho colocho y se van se 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 van se van se fueron me compré lentes nuevos ahora me compré unos lentes nuevos ahora porque ay me hubiera traído algo para tener el teléfono se me olvidó necesito donde poner el teléfono no lo voy a estar una hora lindo lugar dice Isabel si está bonito aquí bien fresco está pero me vine a estar acá está bien fresquito está bien fresco pero ¿sabes qué Isabel? ay da un gran sueño aquí Dios mío me da sueño a mí estar en lo fresco soy bien desagradecida me da mucho sueño imagínate si estoy en el calor que quiero estar en lo fresco y si estoy en lo fresco que tengo demasiado sueño qué barbaridad qué barbaridad aquí aquí me voy a acostar ¿verdad? no es que si duermo en el día Isabel no puedo dormir en la noche si duermo en el día no puedo dormir en la noche y estoy como una niña molestando molestando no este no ¿cómo te quiero decir? no me puedo dormir pues estoy vuelta y vuelta y yendo a la cocina a traer yogur a traer esto a traer agua a traer ay dios parezco niña cuando no me puedo dormir que tal vez quiero un café no hombre me agarra feo entonces mejor me aguanto ahorita me la aguanto me la aguanto ¿cuándo vamos para Honduras Isabel? quiero ir a conocer a Honduras yo ¿cuándo vamos? yo no conozco Honduras solo por video pero está bien bonito bien bonito está allá en Honduras lástima vea que está un poquito feo en Honduras pero está bonito está bonito los lugares lástima que está un poco peligroso en algunos lugares pero igual vamos a ir vamos a ir el otro año en algunos lugares pero donde yo vivo en tela ahí ahí no ahí es bien tranquilo conoces en tela Victor en tela vive Isabel a ver si mi esposo conoce él es de Honduras es un catracho tengo tengo un catracho aquí conmigo Atlántida ah si si ha de conocer la hermana de él vive en Roatán en Roatán vive la hermana de él y los papás viven en en Tocóa Colón en si si tocó a Colón los papás de él la familia del pues toda y y y la hermana vive allá en en Roatán en las islas de la bahía así creo que se llama ¿no? este bien bonito se mira en video ella nos manda videos la hermana de él nos manda videos cuando cruzan en lancha Leonor bienvenida mi amiguita Leonor bienvenida gracias por su siempre apoyo mi canal gracias gracias youtube nos está notificando creo ya me estoy enojando con youtube no avisa vedal Leonor si y yo quiero ir a conocer allá donde la hermana de la en Roatán vamos a ir primero dios carmen sb 503 pásenle a lo fresquito ahora no le pase a lo barrido porque no estoy en casa mire ahora pásenle a lo fresco les digo que me estoy enojando con youtube porque no está notificando no notifica youtube gracias por ese like 6 super like gracias 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 si la vi dije voy a entrar dice antes de irme al centro oh se va para el centro que va a ir a comprar cómpreme algo bueno mire que bonito y fresquito está acá ay viera que ahora si está caliente ahora si está bien caliente ahora si está bien caliente acá un selfie para el teléfono dice ah va a ir a comprar uno de esos ajá para poner el teléfono así me dicen a mí que cuando me vaya me va me voy a me voy a aburrir por el calor y me voy a querer venir de vuelta porque allá está bien caliente y más para donde voy yo ay dios mío se quebró el que tenía tanto trabajo verdad tanto trabajo se le quebró gracias por compartirme muchas gracias voy a hacer una horita nomás aprovechando que estaba aquí en este lugar tan fresquito si paga aire acondicionado dice le voy a poner uno a la casa le voy a poner uno solo para dormir si quiere para dormir tranquila porque ay no aunque en el día me queme ajá exacto solo para estas épocas si lo puedo comprar para lo vamos a poner uno en cada cuarto porque son tres cuartos quiero ver si le pongo uno un aire a cada cuarto porque son yo he visto que los aires son chiquitos solo son para un cuarto pero a prepararse para el para el recibo y la luz dice ahorita sabe cuánto me sale porque usan la bomba ahí sacan agua esto y me sale me sale que me dijo mi hijo seis dólares cuando no la usan me sale cuatro dólares y ahorita que la están usando dice que me salen seis dólares dicen no la usan todos los días porque tiene bomba y bombean ya echan agua en la pila pero ya cuando yo llegue como ya voy a tener refri ya voy a tener todo entonces creo que ya me va a salir un mil grande pero esperemos que no me salga como el de aquí el de aquí me salía de 200 ahora porque ya me cambié a vivir con mi hija para ahorrar si es si fuera bueno ay si porque ya cuando miremos que está muy caro el bill ya la quitamos nada de aire a bañarse a bañarse con agua helada no ya no no ya no ya ahora vivo con mi hija vivo Zayda bienvenida si ya ya cambié ya ya vivo con ella para pagar poquito como ya el otro año me voy para qué les voy a estar dando dinero a esta gente de apartamento ya voy a este año voy a empezar a mandar las primeras cajas ya las estoy preparando le voy a mandar las primeras cajas ya de cosas dice Zayda Carmen saludo cómo está Carmen dice que no este año se bien no no este año no bueno no sé verdad tal vez este año es que voy a dar sorpresas a lo mejor este año o a lo mejor el otro año en diciembre de este año se viene vamos a ver vamos a ver Carlos bienvenido pásenle a lo barrido cómo está ah no pásenle a lo fresco ahora no está barrido aquí mira pásenle a lo fresco aquí dice da depresión al verse sin billullo uno dice pero mire aquí también aquí no tenemos billullo aquí da más depresión porque aquí hay que pagar un montón de viles renta viles y no estamos hablando de viles pequeños viles grandes mire el de la luna vez a mí me salió de cuatro cientos de ahí ya me venían de dos cientos de cien cincuenta aquí da más depresión de aquí fíjense que la comida aquí está bien cara dice carlos pues carmen acá igual dice da depresión más si lo sigue la migra y es cierto hay que andar escondiendo más ahora con la ley con la ley sb4 aunque no la hayan puesto pero el el señor este de de acá la la hace cumplir aunque la hagan la bloqueen él la hace cumplir ay no dice carlos con los que se paga de luz al mes acá pago casa todo el año allá yo es cierto es cierto imagínense con 200 dólares del bill de la luz yo pagara que me saliera 25 dólares al mes y pagara cuántos meses no pagara y dice faida así es cierto carmen dice el cuerpo nada quiere dice carmen cada quien vive sus necesidades en cualquier país así es garibay bienvenida señorita pásenle a lo fresquito como está pásenle ahí andan los que andan cortando yarda ya me van a correr de aquí pásenle garibay a lo fresco hola mafalda buenas tardes si ya bueno mafalda está ocupada ahí te creo estar en el matocho no sé si para oye me van a caer en los ojos esas cosas si para uno de mayor aquí cuesta sin trabajo estable verdad si cuesta en cualquier lugar aquí también porque aquí si ya es bastante mayor cuesta que le den trabajo aquí si va un joven y un mayor le dan al joven trabajo al mayor ni lo mira cocinando con crispa los mares saludos hermosa ya deje mi like bendiciones gracias pásenle pásenle todos a los fresquitos bueno yo les dije que estaba cayendo nieve acá pero son pedazos de brazos son las que están cayendo dice mafalda ya salí de la cita ya salió que bueno mafaldita gracias adiós ya salió bienvenida otra vez aquí dice la escucho carmentita voy a darme andarme preparando pero la escucharé gracias dice carlos si es cierto dice acá ya uno a los 87 años no lo quiere pero cuando lo tiene no mientas carlos y la compartí muchísimas gracias mafalda buenas tardes a todos y todas saida hola mafalda saluditos preciosas mafalda gracias florecita vamos a ver garibay mafalda llame llame de suscribir de cuatro canales hoy mafalda dice ay garibay que no sea del mío no te crees si yo sé de dónde yo más o menos va mafalda dice saida garcía dice cocinando con cris palomares ajá exacto mafalda exacto garibay así lo leí en mente no lo voy a decir porque verdad y yo lo dije fuerte de usted no florecita gracias garibay es cierto mafalda es cierto mafalda saludo dice ok mafalda dice carlo dice yo igual solo me voy a quedar con los que lleguen a mi próximo en vivo ah bueno yo solo me voy voy a ir con carlos porque vino ahora si no hubiera venido carlos no voy este carlos es chistoso cocinando con cris los invito a mi casita anda déjame porque mira cris palomares yo no te encuentro entonces anda déjame un comentario al 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 a los recientes videos a los que están reciente reciente donde yo te pueda encontrar porque o a mi comunidad donde donde yo te pueda es que no te encuentro fíjate y ahorita como estoy en stream no te puedo ir a visitar y cuando se termine el en vivo ya no se miran los comentarios pero ya no te puedo mirar después mafalda dice vamos a ver aquí los invito a mi casita ya leí mafalda dice yo tiempo dice garibay ok y lee garibay lo que dice mafalda vamos a ver y lo haré privado dice ay que racista total ni tiempo me queda garibay dice carlos dice chris saludos ok y el último short te dejaré ajá exacto para yo poderte ir a visitar porque ya te he buscado y no y digo yo ay por qué no le dije que me fuera a dejar un comentario ahorita me estoy acordando es que después youtube ya no ya no deja que uno mire los los comentarios vamos vamos a ver gracias esta chris gracias carlos dice mafalda también yo con talilla verdad talilla cuesta que haga mafalda garibay también talilla dice no tiene tiempo dice yo ya voy a hacer todos los días más tarde voy a hacer con string otra vez ahorita no lo voy a llegar a una hora una hora y más tarde me conecto de nuevo me conecto como a las 5 6 vamos a traer un tema tengo un tema ahí ya que lo vamos a tratar más tarde un tema de una pregunta que me hicieron vamos a contestar según yo lo sé verdad pero los del chat también van a poder contestarla y más los que viven en el salvador porque se trata de allá dice más tarde ahí sí tendré tiempo y vaya está bien más maldita ahí va a poder subir a opinar yo voy a decir lo más o menos lo que yo sé lo que me han contado lo que yo he visto por sí Mafalda esos dicen que no tiene tiempo y le extrañamos es por los niños creo que por los niños ¿verdad? niños y también que parece que tiene ella un negocio parece bueno el que tiene en línea y no sé si tiene algo otro le cuesta le cuesta le cuesta dice primero dios dice más falta ahorita solo voy a estar una hora y gracias a los que se conectaron conmigo a esa hora y vayan alistándose para el día de las madres tendremos una rifa no les puedo decir de cuánto va a ser porque va a ser sorpresa el día de las madres toda la que es madre puede participar todas todos aunque ahí no se sabe verdad porque entran otras cuentas dice Zayda aquí sigo dice gracias Zayda si es verdad Garibay dice supuestamente le está funcionando el negocio que creo abrió otro negocio si yo creo también es para abajo tengo yo la dice Zayda esta rifa se vendrá para Guatemala ay ojalá primero dios decretelo primero dios Zayda primero dios este mes ya se va a ir y ya luego miren luego 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 entrando a mayo ajá exacto mafalda solo para sí solo para madres suscriptoras exacto 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 ahí está Talía vas a vivir muchos años te están extrañando talía la llamaron con el con el pensamiento talía 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 a todos, dice, saludos a todos y todas, estoy haciendo tortilla, ay qué bueno, vamos a ir a comer, vamos a ir a comer, Mafalda dice, vamos a ver, dice Mafalda, Talía, se me van los comentarios pronto, Talía vos, para cuándo nos vas a hacer un en vivo, dice, hola Carlos, dice, barbecue, bendiciones, Luguita, bienvenida, gracias por estar acá, Luguita, dice, Garibay, Talía, para cuándo tú en vivo, mujer, más tarde voy a hacer, dice, un en vivo, Mafalda, a qué hora lo vas a hacer, Talía, Zayda, Zayda dice, vamos a ver, que Zayda, solo escucho Carmencita, estoy saboreando el rico caldo que hice, ya está el video en YouTube, ok, ya compartió el caldo, dice, Zayda, Carmen dice, aquí sigo, saben qué, estoy pensando que voy a anotar a todas las madres que entren todo este mes, así, así voy a hacer, y tienen que estar suscritas todo el mes de abril, comenzando desde hoy, ah, exacto, así voy a hacer, vamos a ver todas las madres, y todos los días las voy a, las voy a anunciar la rifa, dejen que me fueron los comentarios, dice, con tal que hablen para bien, no hay problema, no, para bien, te extrañamos, Talía, Carmen, gracias, por eso, Semoy, Luguita, dice, saluditos a todos, amigos, va, ya solo me faltan 57 para llegar a los 500 suscriptores, amigos, dice, ya, ya va a llegar, poquito y ya, Talía, dice, hola Garibay, dice, Mafalda, no solo abril, suavecita, el día de las madres es mayo, pero ya estamos en abril, lo voy a anunciar todo abril, para, y le puedo decir que va a ser en mayo, talía abandona el changarro, dice, y a sus seguidores, si, verdad, talía, no te vayas, talía, díganme, este, no Garibay, voy a anunciarlo todo abril, todo el mes de abril, y todo, voy a anotar todas las madres que vayan entrando en el mes de abril, todas las que vean que me van apoyando, ya van a estar listas, no se van a necesitar anotar, ya van a estar anotadas, solo les voy a pasar lista el día de la rifa, esa va a ser la, y la que sea miembro, y la que sea miembro, va a tener varias oportunidades de participar, no solo va a participar una vez, va a participar varias veces, si, la madre es miembro de mi canal, vamos a ver, dice Mafalda Garibay, es que para nosotros, los salvadoreños, es el 10 de mayo, dice, hoy, cuando es allá en, ¿cómo se llama? en, ah, es que es en, ¿cómo se llama? en, vamos a ver, talía, ah, que, hoy para abajo, se me subió, se me fue, no se me subieron los humos, se me subió en el chat, los comentarios, es que para nosotros, los salvadoreños, es el 10 de mayo, ajá, el 10 de mayo, Mafalda, en México, ¿cuándo es Garibay? ajá, eso es lo que le iba a preguntar a Garibay, ¿cuándo es? Cris, gracias, Cris Palomares, Mafalda, en Santo Domingo, es el 29 de mayo, oh, ¿de verdad? Garibay, florecita, entonces, tienen que estar suscritas, en abril, y en mayo, no, no, Garibay, este, estoy hablando del apoyo, del apoyo, es que ya ves que, que cuando, que, hay algunos, ¿verdad? Que solo entran el día de la rifa, ¿verdad? Entonces, como la rifa va a ser el, no sé si el 10 de mayo, o antes, pero, o sea, las que me estén apoyando, todo el mes de abril, pues, María Injusto, bienvenida, señorita, pásenle a lo fresco, ahora no es a lo barrido, ahora pásenle a lo fresco, mire, que fresquito aquí, como en los lugares que usted anda trabajando, no, hombre, un día estaba María Injusto, en un lugar bien fresquito, que me dio envidia, yo quería irme a dormir allí, vamos a ver, María dice, hola, florecita, ¿cómo estás? Sí, el último domingo de mayo, dice, dice, Mafalda, María Injusto, ¿cómo estás? Gary Valles, que dijo, todo abril, por eso, la que me apoye todo el mes de abril, la voy a anotar yo, sin que ella me diga, anóteme, yo la voy a anotar, es que no me di a entender, Carlos, María dice, Mafalda, hola, ¿cómo está usted? Vamos a ver, Gary Valles dice, ah, ok, florecita, sí, es que, aquí estoy trabajando, dice María, gracias María, porque me apoya desde su trabajito, yo sé, y ya le extrañamos, sus en vivos también no ha hecho, yo estaba hablando con alguien ayer, y le digo, no ha hecho, no ha hecho en vivo María, le digo, yo no me ha caído, pero ella me dijo, le dije yo en un en vivo que entró, que estaba llegando tarde, le dije yo, ¿verdad? Gary Valles, hola, señora María, buenas tardes, dice Carlos, hola, ¿cómo está usted, amigo? dice, Mafalda, dice, florecita, dice, alguien que va aquí conmigo, que si conoce, Río Seco, ah, sí, si yo conozco, Río Seco, ya conozco, Río Seco, claro, que sí conozco, y bien, y muy bien, María en Houston, dice, Garibay, hola, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, dice Mafalda, María, y usted, dice, y claro que sí, por allá, por allá vivía, por allá vivieron mis abuelos, Garibay, dice aquí, haciendo tortillas, señora María, dice, ah, ya vamos a ir a comer tortillas calientitas, donde Garibay, hola María, saludos, dice, Zayda García, de Chan y Familia, ahí está muy largo, es el nombre de Zayda, está como el mío, que está muy larguísimo, no, bromas, Zayda, dice María, Garibay, voy a llegar a comer, dice, María en Houston, Garibay, voy a llegar a comer, unas tortillas calientes, con unos chicharrones, qué rico, ¿verdad? No, es que así se llama, es que así se llama, San Pedro Río Seco, así se llama Río Seco, es por un río, que era, era río pequeño, y se secó, yo creo, se le fue el agua, no, la verdad, no sé por qué le llaman así, yo me río, dice, porque la verdad, nunca he visto un río, un río que esté seco, es que así se llama, más falta, no sé, en verdad, ¿por qué le pusieron así? dice, María en Houston, Zayda, hola, ¿cómo está usted? Garibay dice, ok, señora María, aquí la espero, chismecito con Eva, hola, florecita, buenas tardes, lindo día, tenga usted, igualmente, que tenga un bendecido día, una bendecida tarde, Evita, Mafalda dice, Morazán, es raro, tiene río, dice, sapo, río negro, y río, los peroles, hay, y este es que no, no sabes que tiene, igual lindo arriba, también, el lugar si me da risa, mira, Mafalda, allá en Morazán, mi, mi prima, el esposo de mi prima, es de igual lindo arriba, dice, que tienen que pasar, por igual lindo abajo, para ir a igual lindo arriba, dice ella, pero dice, que ella compró la casa, igual lindo arriba, porque le gusta más, igual lindo arriba, que igual lindo abajo, dice, eso sí que nos hizo reír, esta mujer, cuando nos contó, a dónde le veo, porque yo ni me acordaba, allá, me dicen, igual lindo arriba, compré casa, me dice, paso por igual lindo abajo, para ir a igual lindo arriba, ay Dios mío, yo que me reía, y ella también, dice, ah Carmencita, dice, vamos a ver, gracias a Dios, estoy bien María, dice, Mafalda, hasta risa, por el río seco, qué cosa, tío, sí, es el lugar, si me dio risa, cuando mi prima, es donde esté el lugar, allá en Morazán, me dijo, allá en Morazán, me dijo, compramos una casa, igual lindo arriba, me dijo, nombre, le digo, de verdad, este es el nombre, y sí, es el nombre, así es, son dos, igual lindo abajo, igual lindo arriba, así es que chicas, ¿quién de las que están ahorita, van a participar en la rifa, las anoto al llegar a mi casa, así hay un lugar en México, pero no digo el nombre, porque van a saber, de dónde son, sí, no se puede, no, sí, sí, porque no vivo allí, pero sí lo conozco, lo conozco, porque allí vivieron mis abuelos antes, y ellos ya, ya fallecieron, ya, Eva dice, florecita, la escucho de, del alambre, no entiendo nada, de, igualito, no, Eva, es un lugar allá en El Salvador, que así se llama, allá por, por donde soy yo, como que, creo que tú desde México, ¿verdad? Como que es un rancho, pues, en México le dicen rancho, ¿cómo le dicen? Sí, ¿verdad? Entonces el nombre, igual lindo, ¿verdad? Yo no me gustan las rifas, dice, ¿por qué Zayda? Porque siempre sale ganadora, ¿o qué? Sigaribay, dice, es mejor no decir la, la maldad, no tiene límite, dice, ajá, no, es verdad, no, nunca digan, nunca digan, nunca digan dónde viven, así en YouTube, Mafalda dice, él ya no, él muerto, florecita, dice, el llano, el muerto, no sé si no me acuerdo, así es Mafalda, mejor no decir, dice, Mafalda dice, también hay un lugar que se llama, dice, rancho quemado, o ese si no sé, allá para Morazán, Morazán tiene cosas raras, la vea, ser humor, bienvenido, pásale a lo fresquito, mire, pásale, pásale, que le damos, Mafalda dice, las pilas, el pericón, en serio, también, ese si no me las sé, dame todos los nombres, y cuando vaya allá, voy a andar por todos lugares, yo, porque yo no conozco el Salvador completo, Zayda dice, a mí no me gustan las rifas, me encantan, dice, jajaja, esta Zayda ya me hizo reír, jajaja, dice, Eva, si florecita, soy de México, y si le dicen, rancho y pueblo, ajá, exacto, yo allá, cuando había oído, rancho, rancho, se llama, un cantón, como les dimos en el Salvador, nosotros, un cantón, un caserillo, un rancho, verdad, Cero Mora, donde están, los fresquitos, dice, esperadme, ahorita los mando a traer a la tienda, de cuál vas a querer, de qué refresco vas a querer, Cero Mora, pásenle a lo barrido, y el que se haga miembro de mi canal, participa en la rifa, y la rifa la voy a hacer, como dice Mafalda, es puro suscriptor, la voy a, la voy a, ¿cómo se llama?, a privar, va a ser en privado, solo para suscriptores, en poquillos, luvita, Mafalda, dice, que se vayan, a segundo monte, dice, florecita, de santísimo Dios, en Perquín, morazán, es, medio raro, a mi Coca-Cola, dice, Víctor, le damos, no, la Coca-Cola, hace daño, no, no tomen Coca-Cola, tomen, este, agua, no, tomen un, refresquito, pero que no sea Coca, sí, este, morazán, Mafalda, es un bien, un nombre bien raro, mira, ah, pues ese nombre que yo estoy diciendo, Gualindo arriba, y Gualindo abajo, es como, yo creo que los cantones esos están cerca, ¿verdad? Uno se llama Gualindo arriba, el otro se llama Gualindo abajo, oh, Gator, ah, sí, ah, pues a Víctor, me le traen un Gator, nombre, puro nombre, ah, allá voy a ir a ver si compro una casa, yo allá por Gualindo arriba, no, sí, mi prima me hizo reír tanto, me hizo reír tanto con ese su, allá, yo creo que ese lugar queda por Perquín, Torola, allá por ese lugar, Perquín, Torola, este, el Zancudo, dice Fronteras Honduras, ah, sí, también está el, sí, el río Torola, ¿cuál otro está? hay, hay, hay muchos lugares, sí, yupi, dice, ¿cuántas quieren participar en la rifa? para el día de las madres, que levanten la mano, hoy no van a dar números, van a levantar la mano, le vamos a preguntar a la patrocinadora de la rifa, si quiere que la mencione, y si no, pues no la mencionamos, solo que diga, ok, porque, verdad, hay que pedirle permiso, vamos a ver, Garibay, dice, Mafalda, hay un lugar en El Salvador, que se llama El Zancudo, dice, Mafalda, hay un lugar en El Salvador, que se llama El Zancudo, oh, que le está preguntando, creo que ella está descubriendo ahorita, yo ese sí no me lo sé, solo sé que está frontera, el amatillo, este, ¿cuál otro? ya me olvidaron, dice Zayda, Carmencita, usted ya recibió pago de nada, 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 nada pago de YouTube, sí Garibay, todos esos nombres son de un solo departamento, dice, que se llama Morazán, no conozco, yo sí, yo sí conozco, en Morazán, pues, ya en lugarcitos así como dice, Mafalda, no conozco, creo que son como caserillos afuera, dice Garibay, yo nunca he escuchado de un lugar que se llame El Zancudo, a lo mejor hay muchos zancudos ahí, ah, pues no, yo creo que lo voy a pensar para ir, ¿verdad? mira, mamita, me dijo, vos me mandaste a un matorral, y ahí casi pierdo mi virginidad, matorral, hay un lugar que también le llaman El Chaparral, y, dice Garibay, no la vayan a picar los zancudos, por eso lo voy a pensar para ir a hacer casa por allá, yo creo que allí sí hay zancudos, y por eso se llama así, y más si es el matorral, como dice esta, Mafalda, me van a comer mi poquitito de sangre que tenga, me van a comer mi poquitito de sangre, ese nombre dice, si lo he escuchado en México, el chaparral, creo florecita, o sea, allá también hay uno, pero allá hay una hoja que le llaman chaparro, hay una hoja que le llaman chaparro allá, para lavar trastes, ahí es el chaparro para lavar trastes, es bien bueno, es una hoja, dice Zayda, Zayda Mafalda, dice, entonces chicas, levanten la mano, la que quiera participar, que levante la mano, y yo la voy a anotar, desde hoy, todo el mes voy a estar anotando, ya no voy a anotar el propio día, ya voy a ir anotando desde ahora, y con esa hoja, la vamos tras de florecita, exacto, los guacales de, 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 ¿cómo se llama? ¿De qué son? De bola, de pelotas, ¿cómo se llaman? esas quedan bien lavaditas, ¿de cutuco? ¿o de qué? Ya de mi olvido, yo creo que yo voy a ir a aprender otra vez al Salvador, aprender a hablar, ya chicos, ya llevo una hora, ocho minutos, ya me voy, a mí se me olvidó también, a mí ya se me olvidó, yo voy a ocupar un guía allá en el Salvador, a ver quién se apunta, yo voy a ocupar un guía que me ande allá, está tan diferente que me voy a ir a meter a saber a dónde, ay, sí, allá voy a ocupar un guía yo, de pelotas, dice, mientras no anden, en, en pelotas, ay, garibas, tú ya me hiciste reír, ay, mientra no los laven en pelotas, ay, cutuco, sí, de cutuco, así de llama, no, la, la de morro, así de llama, la, 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 la bola esa de morro, no, pero no es el morro, como dicen en México, garibay, que le dicen morro, morra, no, morro es ese que hacen el fresco de horchata, ahí, tomamos a tol, chusco, ya, mi dierto, mi dierto, ay, ya me vieron llorar ustedes, miren, cuántas lágrimas, es mi ajalí, ay, no, ay, dice, Sonia, bienvenida, bienvenida, mire, llorando, estoy, no, no, falta, mamor, no, es mamor, no, hombre, es morro, ay, mosmorra, no, ay, Esta mafalda ya me hizo reír. No, mafalda no se dice así. Dice, más morra para hongos. Ay, Dios. No, morro. De ahí sacan la semilla del cutuco. De ahí sacan la semilla y hacen el morro. Hacen los chatas. Pero yo la diable. Sí, mire, ya me dio en llorar dos y hasta mueres. Ay, no. Lagrimero que estoy echando yo. No, ahora sí me hicieron reír. No ve mafalda como está diciendo. Dice, vamos a ver. Dice, en pelota es sin ropa, sin, sin ropa, florecita. En cuero. Pues sí, pero no es, no es pelota sin ropa. Es pelota de bola de cutuco. Es de garibay mafalda. Vamos a ver. En Perú es una bebida mafalda, mazamorra, dice, morada. En serio. Pero mazamorra es, ah, quizás garibay es que le he dicho yo por estarme riendo o no mire. O qué era. Ah, sí, mazamorra es, los pies que nos salen a nosotros. Dice que en Perú es una bebida mafalda, mazamorra, morada. En serio, si a mí me dan mazamorra, le puedo decir que no. A mí si me ofrecen mazamorra, le puedo decir que no. No. Sí, garibay dice, vamos a ver, dice, sí, por eso, garibay, en El Salvador es diferente significado. Sí, este mazamorra le sale a uno en los dedos, en, en, dentro de los, de los, en medio de los dedos del pie. Dicen que sabe, sabe muy rica, no sé. Ustedes son tremendas, ya me hicieron reír, ya. Sí, porque para nosotros significa hongo, dice, ajá, son hongos, mazamorra, hongos. Bye, chicas, ya ahora sí, ya me voy, ya me reí. Vamos a ver qué hago, qué hora lo hace Thalía y no sé yo si, si hace Thalía y, la hacen de maíz morado, dice. Ah, de maíz negrito. Ha de ser como el ator chusco. pero ellos lo hacen en fresco, ¿verdad? Nos vimos, bye, Garibay, bye, mafaldita, bye, Sonia, Linares, gracias por haber venido, vamos a ver quién más llegó, ya dije, Garibay, ya dije, mafalda, ya dije, Sonia, ya dije, vamos a ver, quién fue, ya me voy, bye, Saida, Carmen, Carlos, que estuvo también, quién más, la señora María en Houston, muchísimas gracias a todos por su apoyo, ya me voy, el que no me dejó su like, déjelo, 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 Florecita y mafalda, bye, chicos y chicas, bye, mis bellas amigas, que Dios me las bendiga siempre, Garibay, a mí me ofrecieron, dice, y yo puse esta cara, dice, mira, una bien seria y otra bien enojada, así me puse, dice, vaya todo, gracias, gracias Sonia, gracias por su like, muchísimas gracias, Garibay, a todos y todas, dice, Dios me los bendiga, cuídense, mucho, gracias, bye, bye, nos vemos más tarde, más tarde tengo en vivo, vamos a ver, qué dice esta talilla, gracias, gracias, un momento, gracias, 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 Gracias.